En la Intendencia de Montevideo, Carolina Cose presentó una nueva línea telefónica dirigida a la atención de hombres. La escucha, el acompañamiento y la ayuda a los hombres. A través del número 1950-5151, los hombres mayores de 18 años que viven en Montevideo, podrán recibir asistencia psicológica de forma gratuita y confidencial. Es una línea para que los hombres puedan llamar y puedan plantear distintas situaciones de su vida cotidiana, vinculadas al trabajo, a las relaciones familiares, al vínculo con los hijos, a su acceso al sistema de salud. Cualquier situación que quieran consultar, pedir asesoramiento, pedir apoyo, es una línea que contribuye a la igualdad de género y que se enmarca en nuestras políticas. Nos parece importante dar un paso más en la atención a la igualdad de género y poder tener justamente una respuesta que sea específica para los hombres. Solana Quesada, de la Asesoría para la Igualdad de Género, explicó las razones de esta iniciativa. Lo que sí estuvimos estudiando es, bueno, cuáles son aquellos indicadores que señalan que los hombres también están afectados en estos mandatos de los aspectos vinculados a los estereotipos de género. Entonces, por ejemplo, son quienes más se suicidan, más del 70% de quienes mueren en accidentes de tránsito en Uruguay y son hombres, tienen menor acceso a la consulta en salud. Entonces, ahí hay todo un campo que nos preocupa, que es el autocuidado de los varones. Alejandra López Gómez señaló al equipo de psicólogos que van a atender a los hombres que llamen al 1950-5151. Entonces, tenemos un equipo de gente joven, tenemos estudiantes también asociados, tenemos gente experta, es un equipo que combina profesionales de la psicología y del trabajo social, con experiencia en el trabajo con varones, junto con estudiantes y gente de distintas generaciones atendiendo, que también es importante. La línea telefónica funcionará de lunes a viernes de 18 a 21 horas. La línea telefónica funcionará de lunes a viernes de 18 a 21 horas.